señores y una noticia que está súper caliente en la tarde de hoy y es que a través de que el fbi ayer ofreciera 100 mil dólares a quien diera información del paradero de césar el abusador hoy apareció césar el abusador y nada más y nada menos que en colombia fue apresado césar el abusador se dice que estaba en la localidad de boca ratón en cartagena de adónde en boca ratón en cartagena se entregó césar no una fuente confirmó el apresamiento de césar el abusador en boca ratón cartagena se encontraba en una casa y fue ubicado con geolocalización satelital en un operativo con las fuerzas antidrogas de colombia la dea y el fbi esperamos que en los próximos días se abra el proceso para trasladarlo ya sea a aquí a la república dominicana oa oa eeuu esperemos que sea a eeuu porque se dice que él teme por su vida aquí y es probable que también le callen la boca y que él no diga cuáles son los generales y los funcionarios que tuvieron implicados en ese caso y que le dijeron que se mandara a correr quién fue que le avisó que se mandara a correr debemos saber mira por el hombre el hombre está godo el abusador lo avisa mira si estaba comiendo mucho tiene como un golpe también se vea golpeado se dice que el buró federal de investigaciones del fbi de los eeuu como les decía ofreció 100 mil dólares para por de recompensa a quien le ayudará a localizar a cesar el abusador peralta figura la lista de los más buscados de este organismo mientras las autoridades dominicanas realizan operativos para su captura en provisas del país señores aquí lo estaban buscando en el cibao y cesar en colombia yo no sé si era mareo 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 que no porque lo lo agarraron solo a cesar no tenemos esa información pero entonces el abusador quien se encontraba prófugo el ministerio público desde el de quien secuestraba prófugo de la justicia del pasado 20 de agosto del 2019 es acusado por el fbi por traficar estupefacientes entre el caribe y los eeuu entre los años 2007 y 2017 la banda de peralta ha sido calificada como la estructura de narcotráfico más importante de la región dedicada a recibir grandes cargamentos de drogas procedentes desde sudamérica y luego distribuirlos en el territorio nacional y enviarlos a europa y eeuu de acuerdo con los reportes oficiales peralta ha operado con impunidad durante dos décadas en la república dominicana periodo en el que se hizo un gran imperio de drogas y lavado de dinero señores pero el hombre el hombre estaba en cartagena en colombia para que usted y el ministerio público lo estaba buscando en santiago no fue así que ayer ofrecieron 100 mil dólares el fbi ofreció 100 mil dólares y la dea y ya hoy apareció así es quien se ganaría eso cual tú te hubiese gustado ganarte la fuerte a mí no me gustan esos cuatro así no eso trae más problemas que otra cosa le llegó su diciembre a césar el abusador pero ya no fue al pavo la noticia de que fue arrestado el hombre tú te sientes feliz es decir no no yo no me alegro del mal de nadie pero si pero tú se siente feliz porque ya va a llegar la hora de que césar hable no porque la misma alegría tenía el pueblo dominicano con quirino y que pasó no creo que no está suelto por eso está suelto y se esperaba otra cosa césar el abusador tiene un arrastre que ya tú sabes esperemos en dios que los organismos internacionales no lo de aquí hagan algo que el pueblo dominicano se sienta conforme sabe por qué porque tú crees que los organismos internacionales lleguen a negociaciones como llegaron con quirino no es que esa gente siempre negocian pero con algo agarrado pero en este caso con algo agarrado estados unidos siempre negocia pero en este caso césar el abusador no sería la cabecilla de esta organización pero claro que sí entonces que van a negociar con él que se negocia con él la gente que le avisó del vallanamiento de la vuelta de todo eso de quién le daba quién le daba su carnet el pueblo está muy interesado en eso en saber quién le avisó que se mandara a coger después no hay la nómina después de él estar en un ristro que le van a pedir dame la nómina cuáles son la gente que están los generales y en el meneo porque que óyeme la justicia de aquí están están tigueras porque querían culpar los urbanos mentira no hay que culpar ningún urbano porque si usted un empresario y usted me llama a mí vea que seis de diez fiestas hay que hacer 50 fiestas no vamos porque yo tengo que investigar lo que pasa una fiesta no yo es por mi dinero que yo voy usted no puede venir de que está cuestionando un urbano de que fuera no está que investigar y por qué por qué le cantó antonio santo le cantó a la vaca que aquí viene lo puso a cantar a la vaca no entiende entonces en un sentido no podemos ser como como que se dice doble moral exacto que los urbanos que fulano de tal que el presentador tal no esa gente eran amigos de él cuando usted es amigo de una gente no importa pues el compadre ahora lo del gobierno los militares lo del gobierno sí los urbano no no y él está hablando de doble moral como tu culpa a un urbano de que le dijo que se fuera se decía no del urbano no le dijo que se fuera claro que no pero se decía que los urbanos hacían fiestas en sus discotecas donde no asistía nadie porque ellos tienen que ver con eso que dijo el lápiz que le canta a cinco gente pues de mil dólares a dos gente pues su dinero no entiende entonces es posible que estos artistas presentadores que salen fotos para desviar a la gente poner a gente loca no tienen que ver con eso es más yo sin conocer una gente me llama yo lo que me voy a poner contento cinco cumpleaños a canqui manía lo llaman cinco cumpleaños que hay que celebrarlo y canqui va a poner algún currículo de quién este hombre no de esas cinco le hago yo una gratis para que que tenemos que tener cuenta para señalar a la persona en este caso este meneo que no está que todo el mundo está pendiente de lo que eso está caliente y nosotros lo que esperamos es que más que se que se que se vinculen a personas que no están vinculadas en el caso como néstor habla de los urbanos que cesar el abusador hable y que diga quiénes son realmente a los implicados quienes ahora eran ahorita tiran el leado como lo agarran porque esa gente esa gente no se pierde que graban cada momento porque aquí a la vuelta y que ganan burano y lo llevan en una gipeta con el mundo de ahí que que llevar de palacio pero cesar el abusador estaba en la papa si colocarán la foto se dice que esa es la primera foto después del apresamiento de cesar el abusador y en esa foto se ve se ve listo para asarse ahora y navidad para pasar y llegó su diciembre atención por la foto hay para la gente miren miren qué gordito no está sentado dios lo bendiga pago yo sí sí él no está bonito porque ahí no se va que está blanco ni nada de eso parece que se estaba dando buena vida en colombia en playas su compadre para allá y su cosa también donde llegue a venezuela donde donde y me engañe y flaco señores vámonos a un corte comercial y enseguida volvemos con mucho más de los osobrosos pónganme un videíto que a mí me gusta